¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal El Príncipe del Oculto. En esta ocasión, mi gente, vamos a hacer un ritual, un amarre para unir a dos personas. Para unir a dos personas, sea en su relación, sea en el matrimonio. Es para unir a dos personas este ritual, ¿ok? Este ritual yo les aconsejo que lo hagan un viernes o un martes por la noche a las 12 para que tenga más fuerza, más efectividad. Se puede hacer cualquier día de la semana, pero yo les recomiendo que lo hagan esos dos días. Un viernes o un martes a las 12 de la noche, ¿ok? Y lo que vamos a necesitar nada más son dos velas. Pueden ustedes conseguir de las otras velas que son así, como estas, tienen que ser rojas. ¿Ok? Y un listón rojo. Vamos a necesitar azúcar, canela, café y miel. Vamos a necesitar miel. ¿Ok? Lo primero que vamos a hacer... Oh, y un marcador rojo. Lo primero que vamos a hacer es... A la vela le vamos a poner el nombre de la personita que queremos unir a nosotros, ¿ok? Vamos a poner su nombre completo de arriba hacia abajo. ¿Ok? Y en la otra vela vamos a poner el nombre de nosotros, de arriba hacia abajo. ¿Ok? Nada más una vez. Después de que le pusieran el nombre, lo que vamos a hacer es de que vamos a ponerlas en un plato. Que sea blanco, que sea de cristal o que sea cerámica. Y lo primero que vamos a hacer es que les vamos a poner... Miel a las dos velas. Así. Y las vamos a unir. Las vamos a unir con la misma miel. Así. Siempre tienen que estar uniditas. ¿Ok? De esta manera. Ya que están bien llenas de miel. Bueno, un segundo. Con el listón rojo. Las vamos a amarrar tres veces nada más. Tres nudos. ¿Ok? Uno. Dos. Y tres. Al tercer nudo. Perdón, a la tercera vuelta vamos a hacer tres nudos. Y cuando hagan el primer nudo. Vamos a decir esto. ¿Ok? Cuando lo estemos amarrando vamos a estar visualizando a la persona. Y vamos a decir esto. Este nudo. Con este nudo. Te ato. Te ato a ti. Para siempre. Y que estés pensando en mí. ¿Ok? El segundo nudo. El segundo nudo. El segundo nudo. Te ato. Te ato. Te ato. A nuestra vida. Para no separarnos nunca más. Y el tercer nudo. Ya cuando lo estén haciendo. Van a decir esto. Con este nudo. Con este nudo. Te ato a mi vida. Y jamás te podrás soltar. Jamás de mí. ¿Ok? Y después de eso. Tienen que estar juntitas. Todo el tiempo. ¿Ok? Todo el tiempo. Ya que están los. Los tres nudos. Lo que vamos a hacer. Que le vamos a cortar. Lo que sobró. Así de esta manera. Y le vamos a poner. Café. Café. Así. Alrededor. Ya que le pusimos. El café. Lo que le vamos a poner. Azúcar. Le vamos a poner. Azúcar. Igual. Para qué. Esta persona. Cuando se una a nosotros. Tenga sentimientos. Si a ti te duele algo. A él también que le duela. Si te hace falta algo. A él también que le haga falta. ¿Ok? Así de esta manera. Y después. Y después. Para que. Nada más. Quiera. Tener. Intimidad. Con nosotros. Le vamos a poner. La canela. Así. De esta moneda. Ya que le pusimos. Todo eso. Ok. Lo que vamos a hacer. Si ustedes. Tienen. De los. De los polvitos. De color oro. O pueden conseguirlos. Le pueden poner. Poquitos. Arriba. Ok. Poquitos. Nada más. Le pueden poner. Poquito. Polvos. De color oro. Nada más. Poquitos. Es para coronar. El ritual. Ok. Después de que hicieron eso. Se van a tallar. Sus manitas. Para pasarle. Más energía. Todavía. Y las van a poner. Aquí. Y van a decir esto. En el nombre de Dios. Padre. Y Dios. Hijo. Yo te consagro. Para que atraigas. A la unión. De. Dicen. El nombre de la persona. Y. Después de que dijeron. El nombre de la persona. Dicen. El nombre de ustedes. Ok. Cuando digan. Yo te consagro. Para atraer. La unión de. Dicen. El nombre de él. Y el nombre de ustedes. Y jamás separarnos. Jamás. Dejarnos. Jamás. Estar. Separados. Ni uno. Del otro. Que así sea. Que así sea. Que así sea. Hecho está. Hecho está. Hecho está. Y cuando dijeron eso. Lo que van a hacer. Es. Prenderlo. Lo van a prender. Con cerillos. Con cerillos. De madera. Con cerillos. De madera. No puede ser. Con encendedor. Ni absolutamente nada. Tiene que ser. Con cerillos. De madera. No importa. Cuál vela. Prendan primero. No importa. Lo importante. Es de que las dos velas. Estén prendidas. El cerillo. Lo agitan. Y lo apagan. Y así. Lo van a dejar. Hasta que. Se termine. Ok. Ya que se termine. Todo esto. Lo que van a hacer. Que todo lo que. Sobre todo. El restante. Y todo. Lo van a enterrar. Ok. Lo van a enterrar. En el jardín. En una planta. En su casa. Ok. En su casa. Créanme. Haciendo este ritual. Poniéndole toda la fe. Creyendo en lo que están haciendo. No dudar. Ponerle todo el amor. Este ritual es muy hermoso. Este ritual es muy bonito. Y es demasiado fuerte. Muy eficaz. Pónganle toda la fe. Pónganle toda la fe. Y van a ver los resultados. Muy rápidamente. Mi gente. No dejen de suscribirse a mi canal. El Príncipe del Oculto. Ahí está mi número de Whatsapp. Por si necesitan algo de mis servicios. Y compartir. Darle like. Prender la campanita. Mi gente. Muchísimas gracias. Y recuerden. Ya están saliendo. Las pulseras de protección. Mi gente. Ya están saliendo las pulseras de protección. Si quieres obtener la tuya. Mándame un Whatsapp. Y te mando la información. Ok. Pues mi gente. Muchísimas gracias. Los veo en otro video.